No vale porque corre con ventafa, loco, tiene ese acento loco que te hace clavar la risa sí o sí, loco, no vale, yo quiero. O sea, iba a arrancar el monelo como rato, arranco siempre, pero el chaval es muy fuerte, o sea, te habla con ese acento de mierda, hijo de puta, luego te hace rico, hola, hola, no vale, boludo, o sea, el malo la tiene conmemorada, boludo. Sí, arranqué, boludo, pero pará, pará porque tengo que bajar como 18 cambios, sí, porque me tomé como dos birras, ya, boludo, vengo. Pero esto me lo enseñó mi profesor de yoga, tengo que respirar, o sea, o sea, hace 29 años que vivo y el chaval me viene a enseñar a respirar, no todos los días, pero el tipo me cobra 350 pesos y me dice que tengo que venir a respirar, o sea, la historia viene porque arranqué yoga, o sea, arranqué yoga, arranqué yoga. O sea, yoga, yoga, o sea, la misma cosa que hacemos para coger la concha de mi hermana es increíble. 350 pesos para respirar. O sea, me recalenté, encima era una mina, y me recalenté, o sea, no la podía cagar la piña, no la podía cagar. O sea, me recalenté, me recalenté, me recalenté con la mina, y en vez de cagar la piña, agarré un sorbelo y se lo partí en la jeta. O sea, hija de puta, 350, ni yo ni he reído eso. Olor a pinolux tenía la hija de mi puta. Yoga, o sea, no sé si le preguntaron una vez a su pareja las cosas que hizo para agarchar de chico. O sea, las anécdotas pueden ser, o sea, sentarte en la cama un día y decirle, che, vos lo quisiste alguna vez para coger. Te tiene que contar por lo menos una que va a contar, o sea, ¿para qué yoga? O sea, la concha de mi hermana. O sea, no fue lo único, o sea, ya pasé por bachata, ¿sí? Salsa. Eso ya te quedan de los 16, campeón. Eh, pará, porque estoy haciendo memoria y le tengo miedo a esa altura y hice escalar en roca para coger de la mina que tenía con los jeques, nada más, porque la jeque no es un hija de puta. O sea, loco, ¿con qué pensar? O sea, te tardás, te he enojado, estoy enojado conmigo mismo, porque es verdad. El hombre piensa con la palomba, y piensa, es verdad. O sea, si vos le decías al chabón, estoy en Salta, no Salta a la calle, que tenés de esa por acá, yo no me quiero, pero, o sea, estoy en Salta, no, gorda, no te puede, la boca. Pero tengo una baby doll que quiero estrenar con vos. El chabón se va a tomar un avión para irte a buscar, yo te lo juro, por Dios. O sea, no tenés que estar buena, ni siquiera tenés, tenés que, el poder que tiene la mina, ¿eh? O sea, gorda, venime a buscar que tengo aire de garrocha, y va a ir a buscarte en lo que se te cante el forro de las personas. ¡El telodáctilo! ¿Por qué estás vivo si hemos usado a Jiménez? ¿La concha de eso? O sea, estoy enojado de verdad, y encima estoy haciendo yoga. 350 pesos, no sé si les conté. Igual pasas a otro nivel, pero papá, o sea, este nivel ya es cósmico. O sea, esta de basal, esa bachata, el calderroca, lo que se te cante el forro de culo. O sea, estudiás en la universidad, el pedo, porque va a ver mina, o sea, básicamente estudiás porque tenés ganas de ver mina. Pero este nivel es cósmico, o sea, básicamente cuando la mina te dice, mamá, el gordo no se va a dejar. ¡Y vos le prestás el auto! ¡Yo supe a todos la gordo! O sea, es un conocimiento universal. Está gracias a Dios. O sea, el auto. Lo compré con una bocha de año del abuelo, pero la mina te dice, tengo que sacar registro y no sé, estacionar. Y vos le prestás el auto. No te importa, o sea, no te lo vas a coger, te vas a quedar, vas a ser el amigo ahí, en la esquina. Que no, te vas a contar los chabones que se cogen el bar. Ah, no va, pero no importa. Vos no lo vas a coger, vos le vas a prestar el auto. Vos sos el personaje que le presta el auto. Somos unos pelotudos. Vos decís, aplaudos, por favor. O sea, somos un... No le pasó a ninguna, ¿no? Sí, porque están todos... O sea, yo doy gracias a Dios que las mujeres y los hombres no se entienden, porque si no, no cogeríamos nunca. O sea, porque todos dicen, ay, porque los hombres no entienden a las mujeres y las mujeres no entienden a las mujeres. Está gracias que no nos entendemos, ¿no? Básicamente, yo siempre conto la historia de eso. Poner un hombre, te lleva en el auto, tiquiquiqui, cuatro de la mañana, va a una estación de servicio y te dice que te va a comprar chocolates. ¿Qué va a comprar en realidad? Ese es universal, ¿no? Eso estoy instalando, encontré otro. O sea, dos hombres, vos... Ponerle que la mina vino a las 11 de la mañana. Le cocinaste algo, quedás como un príncipe, sabertino, ponés, hiciste sabertino, después otro, campeón. Pasaste toda la tarde, o sea, también te comés, te echaste un polvo, comés un postre. Vamos a ver una peli. Te comiste una papita, miráte una peli, te echaste otro polvo. Nos vamos, regálale. A la noche se va la mujer, ¿sí? Vos, repríncipe azul, le llamaste a un taxi, le abriste la puerta, ya, gorda, así, como que se va por la terminal. Cerramos la puerta. ¿Qué es lo primero que hacemos? No conté a los hombres, ¿sí, por favor? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué hacemos los hombres? No, no, no. Es más básico el pensamiento. Es re básico, ¿eh? Pero te juro que es la finalización de una cita perfecta, termina con eso. Cerraste la puerta. ¡Te tirás un pedo! ¡Gracias, señor! ¡Bravo! O sea, ¿cómo terminamos una cita perfecta? En las novelas no se cuentan. O sea, cerramos la puerta y lo rajamos el pejor de todos los pedos que tenemos. ¿Qué hacemos, eh? ¿Todo? O sea, ¡Está todo! ¡Clar! El señor sabe. ¡Está soltino como yo! ¡Claro! O sea, es verdad. ¿Cómo lo saben? Yo, lo puedo bajar con el cual. Me enojo mucho, pero bueno. ¿No te nervio? Me enojo, ¿no? ¿Cómo que me enojo? Pero es verdad. Chicas, la cita perfecta termina con un pedo. Y de ahora en más lo saben. O sea, que saben que cuando le mandan un whatsapp, ¿corda? ¿Llegaste? Ya tiene un vao en la casa, que es terrible, que lo está batiendo con las amas. Es increíble, boludo. Pero nosotros somos felices, así. ¿Sí? Ahora entienden algo de no, porque no sé si lo sabían, pero hoy lo saben. Ahora iba a continuar con la otra parte del monólogo. Pero dije que hoy iba a cambiar algo, porque creo que la situación da. ¿Qué onda con la marihuana? Un silencio. ¿Qué es loco? ¿Quién es que topo acá, loco? Yo la voy a bajar. Escuchame, porque tengo un problema. Grave. No fumo. Bueno, no sé. Yo sé. ¿Está todo bien, no? O sea, ¿alguno no fuma? Ah, joya. Dos manos. O sea, a los 29 años, hace menos de un año que fumé mi plan de porro. Es como un palotudo. Pero mis amigos no me contaron la historia. O sea, mis amigos fuman hace una guache y yo no fumaba. Y no te enseñan el lenguaje. Es un piloto, loco. Yo estoy entrando a los 29, que los chabones hace como 10 años que la fuman. Y me confunden, loco. O sea, todo bien. Si hay alguno que fuma, que no se quiere hacer cargo, loco, hagan un diccionario o saquen términos. Porque, de última, loco, yo vi ahí, loco, me das un paquete, ya te da vergüenza. ¿Me das un paquete de papelitos para armar? Ya sabe que te vas a fumar un paquete. O sea, es como ir a comprar forro, ¿viste? Que cuando eras perdejo, te da vergüenza. Bueno, listo, papelito anotado. Ya aprendí un término. Ahora, me juro con un amigo, loco. Che, ¿Tenés una seda? No sé, estoy en casa, loco. Debe haber algún calzoncillo de seda acá. No boludo, seda para fumar. ¿Qué es seda? No, papelito. Ah, seda, papelito, listo. Papelito, seda. Bien. Claro, y encima, el otro día, no me acuerdo el nombre, hay una seda, pero parece como brillante, ¿qué ocupás? Es si... Celulosa. Celulosa, ahí está. Yo no sé si o si, ¿eh? ¡Vamos, carajo! No, yo jugo con celulosa. Yo pensé que era una de las papeles, la celulosa, ¿eh? Y yo este tipo está informado, digo, bueno, anoté, celulosa, porque no me lo explicó el toque. Che, ¿Gene, ¿tenés un otro hallazón? Y la otra, la que me tiraron, ¿tienes? Che, ¿tenés un Pikachu? ¡Pikachu! No sé, boludo, no sé, eso es como 528, boludo, no sé si tengo un Pikachu, no sé, ¿para qué me fijo en los D-T-Sation, boludo, de la concha? No, 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 y estaba bailando así, piki, 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 ¿loco, ¿ventés pastela? No, boludo, no sé, no sé, yo no, una pastelería no tengo, loco, es una queja, así como mismo el yoga, de los 350 pesos, acortemos trámenos, porque no nos entendemos todos, pero bueno, para finalizar, chicos, les agradezco mucho y que tengan muy buenas noches, ¿sí? ¡Chao!